La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Alabarán, con creces tu belleza Te brindarán la luna y las estrellas Y te dirán las palabras más bellas Más no podrán llegar hasta tu sueño Y conquistar tus más caros empeños Se has me llevar dentro del corazón Mi más sencilla, mi mejor canción La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias 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 por ver el video.